Usted está viendo Galavisión con Alma Latina Galavisión continúa con La emoción del Lucha Lunes Señoras y señores, hoy Televisa le tiene preparado un doble platillo espectacular de lucha profesional Con la gente de Nuevo Laredo, con nuestros amigos de Tlalnepantla A través de Televisa, como siempre cada mañana, esta función dedicada a todos los pequeñines que nos siguen semana a semana Hoy por cierto, aquí en la arena de Tlalnepantla celebra un aniversario más Habrá rudos, habrá técnicos, caídas emocionantes, vuelos espectaculares y mucho, mucho más para que usted se quede con nosotros Y el poder AAA a través de Televisa ¿Están oyendo el Tongoneo 2 de Miller Lite? ¡Sí! Porque el Tongoneo de Miller Lite con Mestizo está de vuelta más grande que nunca ¡Apriman el baile! Participen en el concurso y podría formar parte del grupo de invitados al crucero Tongoneo 2 ¡Ay! ¡10.000 dólares por el ganador del Tongoneo de Miller Lite! Busquen más detalles donde compran Miller Lite ¡Hasta mañana! ¡Muah! A la larga siempre es bueno usar pilas Energizer Porque su energía sigue Y sigue Y sigue Oscar de la Hoya Como todo hombre, sudo fuerte Por eso uso Speed Stick Gel de Menel Ningún otro gel me mantiene más seco para protegerme contra el mal olor hora tras hora Speed Stick Gel, protección invencible en gel De Menel Ahora puede prender los quemadores de grasa de su cuerpo y perder peso sin estimulantes, dietas ni ejercicio fuerte Y es tan fácil como prender una luz Derrote la grasa automáticamente mientras come este delicioso postre hasta cuando duerme Este asombroso nuevo libro de los editores de Prevention le enseñará cómo prender los quemadores de grasa de su cuerpo para quemar calorías automáticamente Sin ejercicio fuerte, dietas ni fuerza de voluntad Vivir bien con poca grasa le enseñará métodos científicamente comprobados para apagar los productores de grasa de su cuerpo y prender los quemadores de grasa Tan fácil como prender una luz Más de 100 deliciosas recetas garantizadas a ayudarle a perder grasa Llame ahora para examinar vivir bien con poca grasa gratis por 21 días Si decide quedarse con el libro pague solo 3 cuotas de 9.99 Llame ahora y reciba gratis una copia de 150 secretos para borrar las señales del envejecimiento Vivir bien con poca grasa Derrote la grasa automáticamente Garantizado 1-800-372-5445 Aquí están Todo lo que querían Lo último, lo más caliente Como la pizza de Domino's con el clásico Alvesto Trust Preparada a mano y al momento con ingredientes frescos horneados en la masa Y para más sabor, aceite de oliva, más queso y especias frescas Una grande con un ingrediente solo 9.99 Llama, ordena y empezamos Así tu pizza te llega Caliente, sabrosa y acabando de hacer solo Domino's Calientita Que bueno que estamos a acuerdo en Domino's La Copa América está llegando a su gran final Y Eco Pasaporte Deportivo le trae la más completa cobertura por Galavisión Cada noche la Copa América A la 1 de la mañana es de 10 de la noche pacífico Y luego a las 7 de la mañana Lucharán a ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo Mosco de la Merced Payaso 2 y Capitán Payaso 3 ¿Quién sabe cuál sea el Capitán? Ahí se los dejamos a su gusto Y en la otra esquina Ahí está Frankie Igualmente Supermuñeco y como Capitán Máscara Sagrada Bueno pues vámonos a la batalla Los payasos han empezado con el clásico Madruguete Algo que ya los ha caracterizado Esos payasos que no esperan Ahora vienen acompañados por el Mosco Este Mosco que es un jovencito Que viene realizando un buen trabajo Que ya se están fijando en él Él es muy joven Pero ya está haciendo de las delicias De los aficionados que le van al bando de los rudos Por lo tanto ya han bajado a Máscara Sagrada Junior Mal empieza la semana para el que van a ahorcar el lunes Justamente Supermuñeco también sufriendo Sufriendo nunca, nunca se les va a olvidar A los payasos lo que les hizo Supermuñeco Bien acompañado en esa ocasión Le quitó lo invicto A estos payasos Efectivamente Jesús en Ciudad Juárez Y ahora Supermuñeco Si se presenta Se presenta la gran oportunidad Arturo Bueno la vida da revanchas Y sobre todo en la vida deportiva Pero en el caso por ejemplo del fútbol Si te ganan polémico etc Tienes que esperarte hasta que te vuelva a tocar el otro rival Y quizá pues se enfríen los ánimos No quiere decir que no sea bueno evidentemente Pero en el caso de la lucha libre Te puedes enfrentar un día Y al otro volverte a encontrar con el luchador En alguna otra plaza de la república Así de sencillo Y entonces empiezan a crecer tanto las animadversiones Se vuelven tan grandes Pues que llega el momento en que ya de las palabras a los hechos Ya hay que apostar Bueno pues por lo pronto los payasos Muy fieles a su estilo en Monterrey Lo hicieron Empezaron con el clásico descontón Lo están haciendo en Nuevo Laredo El clásico descontón Y el Mosco de la Merced Bueno nos preguntarán ¿Dónde está Coco Rojo? Le queremos mandar un saludo Y el deseo y anhelo de una pronta recuperación Es lo que le decía Porque le estaba dedicando la lucha Jaime Hidalgo Que vino de la Ciudad de México A la iluminación Por parte de Televisa Y nos preguntaban por él ¿Sabes qué? Que tiene una fractura de tobillo Para aquellos que piensan que la lucha libre es jueguito Ojalá y se recupere pronto mi querido Coco Rojo Lo anhelamos Aunque el Mosco de la Merced El irreverente de los cuadriláteros No lo está haciendo No lo está haciendo nada mal Vimos en Monterrey que lo suplieron también Y pues no lo hizo mal Por cierto saludos a Mágico Un luchador Sensacional De Texas Campeón completo de Texas Aquí uno Aquí dos Y aquí tres Están dándole a Frankie Llega Supermuñeco Que no es el capitán Pero si le rinden Ya estarán bailando automáticamente Las calmadas al ser tres El Mosco de la Merced Decíamos no desentona para nada Jesús Esto no me está gustando Ya el tirante se está diciendo que se acabó Ahorita está diciendo el tirante That's all Lo que es lo mismo es todo Porque ahora como está cerca del areo Pues habla inglés este tirante Al menos una que otra cosita Si sabe decir en inglés Y eso se debe a las clases Que le ha dado por correspondencia Andrés Maroñas Aquí vienen los payasos Que castigan el Mosco de la Merced Está castigando al capitán De los técnicos Máscara Sagrada Los pueden descalificar Y los pueden descalificar Correctamente Bien apuntado Gracias mi querido Arturo Rivera Como siempre Andrés Maroñas Esto te pone muy nervioso Y además mal Mal ha terminado ya esta primera caída En favor del bando de los rudos Bueno pues nunca lo pensaron los payasos Se crecieron al castigo Y aquí está el resultado de la primera caída Nosotros le preguntábamos al tirantes Que cuántos idiomas hablaba Entonces él nos contestó Hablo dos Y le dije y francés Y me dijo yes No le digo esas ingles Y dice entonces tres Ah bueno Ah bueno Ah que tirantes Mira mi querido Salvador Núñez Ahí en esa imagen que tienes Con la cámara portátil Hay una guapa joven Que trae guante negro Que hay que revivirlo Me dijeron Sería bueno Ya pediremos permiso Y traen playeras de Mire ahí se paró una joven Que trae playeras Soy rudo Y que es 100% rudo Ahí por donde entran los luchadores Dices no Ella mira 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 Soy rudo 100% Y que Viene nada más que animada Porque que bonito Ah mira y el jovencito Que está ahí dice Pierrot Y mira ahí está también Una joven muy guapa Montserrat Ah Montserrat Donde se acercaba El payaso coca amarillo Vamos a la repetición Que te parece Sabes que Montserrat Quiere ser luchadora profesional Ah yo pensé que quería otra cosa No no Nos las hemos encontrado En el andar Cuando vimos la repetición Gracias a nuestros compañeros Del canal 7 de Tampico Eh Montserrat Nos ha dicho Que donde puede ir A la Ciudad de México Para aprender lucha libre Bueno pues Ya ya los luchadores De Que vienen de la Ciudad de México Se han puesto en contacto Con ella Fíjate sería un gran aporte Fíjate que yo conozco Una escuela muy buena Debería de acercarse a mi Pues O acércate a ella Dile que yo Y yo fui ¿Tú me recomiendas? No que yo fui el que hizo El comentario Porque a mi se acercó Y me dijo que si no conocía Es una guapa joven Ojalá y le vaya bien Y que cumpla sus anhelos Segunda caída Señor Maroñas Bueno pues Efectivamente Arturo Vamos a ver Que es lo que Van a hacer los técnicos Como van Como van a romper Esa marca pegajosa Que les han impuesto Los payasos Es momento difícil Difícil porque No les queda de otra Más que componer El camino perdido Si no Pues morderán el polvo En dos caídas al hilo Aquí Supermuñeco Le quiere dar al tirante No Usted concéntrese En lo suyo Usted vaya Contra El bando de los rudos Deje a los referis En este caso al tirante También va Máscara Sagrada Si están muy enojados Por lo que sucedió En la primera caída Pero no No es lo que tiene que hacer El luchador técnico Se tiene que preocupar Por Por buscar al rival Aquí Coco Azul Se pone a modo Y aprovecha perfectamente Supermuñeco Esto Esto es lo que tienen que hacer Este puede ser El instante que estaban buscando Falla Máscara Sagrada Pero que es lo que va a intentar Viene la equivocación del Mosco Con las patadas a su compañero Bueno pues ya las cosas Les empiezan a salir a los técnicos Esta situación es totalmente diferente Y que bien Ojalá Ojalá y aprovechen Bien La quebradora La quebradora Demostrando que tienen El oficio La vocación De ser luchadores y grandes Va a terminar El fin para Coco Azul Así que está fuera Está fuera Sabemos que es el capital El payaso 3 Pero quiere ser 3 No, no lo sabemos Pero con que pongan Fuera de circulación a 2 Esto habrá terminado Y eso amerita ¿Sabes qué? Esa rendición A ver ¡Guácala de pollo! Bueno me gustó Que esto es a ti No es guácala de pollo No, no Me gustó la reacción técnica Yo te entiendo Y te entiendo muy bien Andrés ¿Cuántos años De transmitir juntos Ya varios? Imagínense si lo conozco Al señor Maroñas Pero la verdad es que Me gustó la reacción De Supermuñeco sobre todo Y Máscara Sagrada Junior hizo las cosas Correctamente Han puesto ya Fuera de combate Al Mosco de la Merced Que es el capitán Y entonces oficialmente Termina la segunda caída Y está en favor El bando de los técnicos La situación empatada Correctamente Entonces Aquí la gente De Nuevo Laredo Está de verdad Enojadísima Con los payasos Porque han actuado De mala fe Han atacado De dos contra uno Y mira esta dama Arriba 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 Es que está cantando Una de Proyecto Uno Por eso Las patadas Y la repetición Estupendas Se entorna la guayuna De Frankie Y la asistencia De Supermuñeco Fueron estupendas La verdad Que la situación Fue muy bien Saludos a José Luis Un gran amigo De aquí de Nuevo Laredo Y que la verdad Nos ha atendido Correctamente Lo que no me sé Es el apellido De Felipe Felipe Durán Es un anfitrión En grado supremo Gracias Felipe Muy amable Caray Bueno vamos Vamos a ver La repetición Aquí le caían Como aboneros En quincena Al inocente Mosco de la Merced Abusivos No ven que aún Es muy joven No le han de pegar En la cabeza Porque apenas Inicia sus estudios Primarios Por lo pronto Vean este entradón Con dedicatoria César Johnson Ahí le mandan Muchos saludos Todo este público Señor Johnson Con la consigna De que usted Nunca cambie Aquí por lo pronto Ella es Montserrat Mira Ella es Montserrat Que guapa Supermuñeco Es un celoso Y ahí está Dama de negro Fíjate que Lo que decíamos No por nada Lo voy a decir Con todo respeto Andrés Viste Hay dos porras Que vienen uniformadas Y ambas rudas O sea Vamos mejorando No pueden negar Y Nuevo Laredo Yo quiero informarte Arturo Que hay tres porras técnicas Lo que pasa es que Hoy no abrió La tintorería ¿O no tenían para sacar La ropita? No, no, no Lo que pasa es que La cerraron temprano Sí, no, no No te pongas así También Tan criminoso Mi querido Arturo No, no, no Fíjate que Que bien, eh Te apuntaste un 10 Te apuntaste un 10 Y debo felicitarte Hay que reconocer a Arturo Porque ya estás Uniformando A tu porra ruda Que bueno Vámonos entonces Son acciones de la tercera caída Espectacular Máscara sagrada Así lo queremos ver En plan grande Ah, pero el Mosco El Mosco Que no, no sabe dejarse Rápidamente está contestando Se animó Se animó Esta tercera caída Vaya ritmo Que tienen los luchadores Y créeme usted Y créeme usted que con el calor Bueno pues Se baja la condición Mira, mira, mira Mira, esa joven Con el guante negro Nada más que se lo puso En la mano equivocada Va a la derecha Señorita Pero con el símbolo de la rudeza Ve ¿Qué pasó? Dice, mira Y este Al que iban a tomar ahí Es otro rudo Mira, Pierrot Es mi ídolo ¿Y qué? ¿No es su hijo de Pierrot? No, no No, no Seas criminoso Mi querido Ahora sí que tú eres El criminoso y alterativo Pero exacto Así se hace Franky es un hombre Que ganó la oportunidad De estar en Triple A Y mira cómo lo está Aprovechando Andrés Esto es algo Verdaderamente digno Pues de resaltar De anotar De apuntalar Franky está En una época En una etapa De su vida muy importante Esta oportunidad Como dije antes Es interesantísima Para él en su carrera Y la está aprovechando Supermuñeco Es el apoyado Por el público De nuevo Laredo El enganche Para Coco Amarillo Que en Triple Manía Cinco apostarán Su máscara Contra la de Supermuñeco Que estoy seguro Será una batalla De polémica Que será una batalla Emocionantísima No se la pierda ¡Qué salida de bandera! Estupendo Andrés Bueno pues nuevamente Los técnicos Dejando Dejando Bien parado Al bando técnico Bien, bien Ahí han sido Ahora sí Pues se han multiplicado Se han ayudado Justamente en el punto En el punto exacto Y va a ser muy difícil Que lo lleven a la rendición Esta salida también Espectacular para el Mosco Ahora Máscara Sagrada Junior nuevamente Fue el que empezó la fiesta En esta tercera caída Ahí solamente haciendo la finta No, nada Vámonos Arriba de la tercera cuerda No, ni le dio Ni le dio Bueno, se hizo un lado Lero, lero Lero, lero Qué bueno que aterrizó Porque no puede lastimar A mis payasos Vamos muchachos Como diría Enrique Bermúdez Enrique Super Enrique Bermúdez Un hombre muy polémico Pasional para el fútbol Enrique Y amante de La lucha libre Y un estupendo amigo Eso es lo que yo te iba a decir Estupendo amigo Saludos al perro Donde quiera que esté Querido perro Bermúdez Sensacional como persona Bueno, por lo pronto Al uno Al dos ¡A caray, al Mosco! Espérate, espérate La tercera caída Este Frankie No, el Mosco No es el capitán Es el payaso tres Fíjate que no te doy argumentos No te doy argumentos, Arturo Porque me ganas Pero ¿sabes qué? No había espaldas planas, eh No había espaldas planas Bueno, pues por lo pronto Lo rindieron Es que hubo cambio de capitán Esa última hora, sí Mira lo que hace Es que hubo faul de Frankie El cual evidentemente No existió Pero el tirante Se va con el canto De las sirenas Le dice Yo te vi Ni lo vio Y mira, super muñeco Es un energumen Un volcán en erupción Oye Son muy vivos los payasos De las 175 invictas ¿Cuántas ganarían así? Pues creo que 176 224 Y las que faltan Además ¿Te acuerdas de un joven matrimonio Que se nos acercó En el Cerro Lobispado? Mira nada más Que patiza Máscara Sagrada Miguel Ángel Andrade Y Yesenia García de Andrade Saludos También un saludo Para Juan Alfonso Alvarado Que es un jovencito Que está a la entrada Del pasillo de los luchadores Que es un gran admirador De Arturo Rivera Y de Andrés Manoñas Y me pidió Que le mandara un saludo Estamos cumpliendo Juan Alfonso Gracias por estar aquí Hombre Muchas gracias Y los que están cumpliendo Son los rudos ¿No? Ya van Pues Peinando de raya en medio En esta función A los luchadores técnicos ¿No? Sí Pero mira Yo es No estoy contento Con el resultado ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? Mira yo reconocí De que no había espaldas planas Cuando vino el conteo Y Y después Creo que el tirante Se precipita Como es su costumbre Echa a perder El resultado de la batalla Y vamos Pues ya Como dijo la muda Ni hablar O como dijo la tortuga Corre 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 Señoras vamos A más emoción La repetición En toda su magnitud Ahí no hubo foul Jamás Cuando Si Frank estaba A tres metros De distancia De coco amarillo Muy bien Salvador Núñez Muy bien Porque estuvo muy atento A este momento Que no hubo foul No hubo foul No cabe duda Ahora va el tirante El tirante De veras Sabes que es genial Para hacer trampa Para eso si es genial Tirantes Tirantes es un mal hombre Es una buena persona Que ustedes no quieran votar por él Es que no tienen Su credencial Única del mundo De la rudeza Televisa está presente En la emoción plena Triple A En Nuevo Laredo Tamaulipas Mixtic Music Las canciones de rock Que usted siempre recuerda Cool Rock le ofrece dos cassettes O dos discos compactos Con todos sus éxitos favoritos De los años 80 y 90 Cool Rock recuerda Esos momentos especiales Llama ahora mismo y obtenga esta fabulosa colección de Cool Rock Cool Rock contiene 35 de los más grandes éxitos musicales Y usted los puede adquirir por sólo $19.95 en cassettes O en $24.95 en discos compactos Así puedes ordenarlos Por denle al número 1-800-528-0770 O envíe su cheque Guiro postal Por la cantidad de $19.95 Si desea cassettes $24.95 Si desea discos compactos $4.95 Para cargos de envío Para los fanáticos del deporte Calavisión les trae un programa con todo lo ocurrido En el mundo deportivo los fines de semana Cuando los domingos en la noche Hora a la 1 de la mañana Este 10 de la noche pacífico Toda la acción deportiva Los resultados del fin de semana Y toda la emoción de los mejores partidos Le esperan en Eco Deportivo Un programa hecho para los que aman el deporte Ve al oeste y todos los domingos Después de Lo mejor de en vivo Y exclusivamente por Calavisión Tu alternativa por Cable TV Solo hay un noticiero hispano desde México Con 24 horas de información Con todo lo acontecido en el país azteca Estados Unidos y el mundo 24 horas Porque la noticia no descansa A las 2 de la mañana Este 11 pacífico Solo por Calavisión De lunes a viernes Ríase con las locuras Diviértase con los enredos Y comience su día Con su amiga más cómica Anabel A la 1 de la tarde este 10 pacífico Por Calavisión Lucharán Por Lucharán Por el Campeonato Nacional De Peso Semicompleto Teniendo como secundal Sanguinario Oriundo de Cuernavaca Morelos Aspirante Retador Pierro Junior Y en la otra esquina En la otra esquina Teniendo como secundal Al amo de los ocho ángulos El hombre del poder Octagonal Señoritas Mucha atención Y Pierro Tranquilo Porque voy a presentar Al auténtico Sex Sexy Sexy Boy De la lucha libre Actual campeón Señoras y señores Esta lucha La dedica a ustedes El actual campeón Lati Lover Como referir Para esta batalla El internacional El señor justicia Pepe Pepe Tropicasas Bueno Tres semanas seguidas Hay problemas Entre Pepe Casas Y Pierrot Tres semanas seguidas Han tenido Verdaderos problemas Tanto Pierrot Como Lati Lover En esta plaza De Nuevo Laredo Y por eso es que aquí Se lleva a cabo Ese Está cumpliendo Lati Lover Con la promesa Que hizo Después de que Pierrot lo humillara En la tercera ocasión Lo retó por el campeonato Nacional Y aquí está Muy bien dicho Lo obtuvo aquí En Nuevo Laredo El campeonato nacional Andrés Maroñas Contra Pimpinela Escarlata Luchador ya desaparecido Del mapa Bueno Dicho lo anterior Nos vamos Nada más Un 4 al brazo Pero rápidamente Aquí está Demostrando la clase Va y empuja Pepe Tropicazas Pepe no tiene que Alegar a lo suyo Presa de muñeca Bien Concentrado Lati Lover Bien Una salida espectacular Y aparece nuevamente Y de esta forma Está regresando Al cuadrilátero Con una plancha Este puede ser el momento Vamos Vamos Pide el público De Nuevo Laredo Se esconde Perfectamente Y la patada De cabrito La patada Del cabrito Bien aplicada Nuevamente Busca la tercera cuerda Ay que bien Que bien Planteó esta batalla Nuevamente la plancha Jesús Excelente La plancha Con la que se lanza Latin Lover Se ve que El campeón Tiene ganas De seguir siéndolo Los campeonatos Son para eso Para exponerlos Y mira Que rival le ha tocado Ahora Que rival le ha tocado La repetición Una plancha Magnífica Que lanza Desde las alturas Latin Lover Y ninguno de los dos Ha regresado Bueno ahora Latin Lover Ya lo ha hecho El que no ha regresado Es el Pierrot La gente está apoyando Al Latin Lover Escuchen ustedes Y bueno Pues es una prueba Nada más No no Hay mucha gente Que apoya a Pierrot Compadre perdón También claro Pero vaya También la hay para Digamos que está dividido Dividido la opinión De la gente Dos segundos O casi Dos Nada más Pierrot Hasta el momento No ha mostrado Todo su poderío Porque vaya Que lo tiene El que se ha adelantado En el camino Es el campeón Y se lo lleva Y se lo lleva a la espalda Plana Uno Dos Solamente Dos Arturo Bueno y continúa Esta batalla Con mucha velocidad Ha empezado Imprimiendo ese sello Latin Lover Saludos al abuelo Cruz Al cual saludamos Allí en el Hotel de Monterrey Y por lo pronto Ah caray Mira nada más Latin Lover Como se está llevando A Pierrot Dos Y que esta ya no se salva Está ganando El Regio Montano Y a base de la velocidad La astucia Se está imponiendo Latin Lover Uff Salió con el chamuco Dentro En el mejor De los sentidos Bueno pues Una primera caída Efímera Muy cortita Pero que bien Que bien La supo definir Latin Lover El público El público Apoyando a su ídolo Al luchador técnico Vamos a vivir nuevamente Lo que sucedió En la primera caída Fue electrizante La caída Lo tuvo En tres ocasiones No le arrancó La rendición Pero finalmente se da Aquí decía Pepe Tropicasas Es todo Y gana El de Monterrey Nuevo León Muy cerquita Muy cerquita De su tierra Manejando a Arturo Rivera Una hora y cuarto Gracias Ah es que está muy buena La carretera ¿No? Como se acortan Las distancias Con una buena carretera Ahí están Cargándole calor A Pierrot Junior Cuando le ponen Miren nada más Cuando le echan Aire Más bien Le saquen aire No, no canten Victoria No porque se hayan robado Un borrego Va a escasear La barbacoa Mira porra Latin Lover Estas eran las damas Que traían de Blue Demon ¿Verdad? Ahora son Latin Lover Apoyándote Como siempre 16 playeras Latin Lover Las conejitas Y este siempre Porra de Pierrot Ah caray Rudos Rudos Nada más El duelo de porras Lo que decíamos Sensacional La verdad Que toque Le da Nuevo Laredo A sus luchadores Segunda Caída Pues para Pierrot No hay de otra Andrés Que el triunfo Y definitivamente No tiene otra alternativa Si quiere este campeonato Tendrá que llevar agua a su molino Tendrá que recuperarse De lo que le sucedió en la primera Nuevamente le está colocando Las espaldas planas Latin Lover Pero nada Nada para preocupar al Rudo Él sabe que va a plantear Su batalla Totalmente diferente De lo que fue en la primera Dice que no Él va a tratar de acercarse A la cuerda Pierrot Aquí la experiencia dilatada Pierrot le fue Si Está pidiendo A su compañero Alguien que lo ayude A llegar a la cuerda Cambia el castigo Latin Lover La casita Lo teje Lo lleva Uno Dos Dos segundos Solamente Jesús Solamente dos segundos Y mira Apuradamente Pierrot se zafa de esa llave La casita Que es una llave muy peligrosa Que corta la respiración Incluso además De las espaldas planas Que en consecuencia Lleva por la estructura Que maneja Inventada por cierto Por Don Pepe Tropicasas Una de sus herencias Que ha dejado Sus legados Se equivocó Se equivocó Latin Lover Por el ímpetu Quizá lo estaba esperando Lo estaba cazando Lo estaba dejando Que se confiara Pierrot Y ahora sabe Pierrot Que tiene una ligera ventaja Que él sabe capitalizar Y estoy seguro Que así lo va a hacer Porque conocemos a Pierrot De tiempo atrás Arturo Mire con los clásicos Pierrotazos Caray Y en serio Dejan ahí Rojo Rojo A piel de Latin Lover Empieza a resentir Los efectos De esos pierrotazos Ahora con el golpe De antebrazo Lo está bajando Y si algo tiene Pierrotes No continuidad ¡Ah! Se lo llevó Se lo llevó Se agacha Latin Lover Se llevan a Pepe Casas Entre las espuelas Caracoles Irre contra Cáspita Imagínense Como pega Que ahí dejó Pepe Casas Y dice Bueno pues yo Si lo ofendí Don Pepe Discúlpeme La verdad que En este momento La situación está difícil Para Pepe Tropicasas Ahí algo está diciendo Latin Lover No alcanzamos a adivinar Que suceda Con él Pero si está bastante Lastimado No hay referi No hay referi ¿Y sabes que me estoy temiendo? ¿Qué me estoy temiendo? No, no, no No digas No digas No digas No va a continuar No, no digas eso Por favor No Tienes que ser positivo Andrés Oye donde andará Donde andará el doctor Daza Sabemos que andaba Se fue a su casa En Aruba En Aruba Pero ya regresó En el congreso El consejo mundial de boxeo Aprendiendo medicina Para los deportes de contacto Ahí baja Latin Lover No puede haber conteo Pero tampoco puede continuar la batalla Al no haber referi Está bastante lastimado Pepe Casas Y es que le dio pleno Y sabes que luego en la caída Porque le veíamos Se lleva la mano a la cadera Lo que Lo que indica Que fue el golpe Y después Al aterrizar Mira se lo van a llevar Mira de lo que son las cosas Mejor dice el doctor Daza Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Vamos a ver la repetición Ah caray no Si le dio en el pleno Se lo lleva con todo Cuando cae se lastima la cadera Se lo lleva con todo Ahora ¿Cuáles serían las consecuencias De que salga Pepe Tropicasas? Primero Número uno Y es ventaja plena para Pierrot Que haya descansado Si Él ya rompió el ritmo De Latin Lover Eso es lo más importante Ahora Venga quien venga De referee Puede venir el tirante Puede venir Don Chelo Quien ustedes decidan Pero Lo que sacó La gente Mira Mira quien viene No puede ser Y que querías Que trajeran A quien o que Pues a otro Menos al tirante Y si son los únicos Dos que hay Andrés Por favor Que quepa en ti La congruencia Si hubiera 14 Referis Pues traes a uno De los 14 Pero al no estar Mira Latin Lover No lo deja subir Y Latin Lover Está predisponiendo Al público Y aquí se lo va a llevar El que se ve Es Pierrot Uno Dos Tres Los Rudos Los Rudos Los Rudos Y el Atlante Sabes que Que inteligente Pierrot Porque al haber Referis Ya había batalla Muy bien Pierrot Colmillo largo Y retorcido Muy bien Pierrot Solamente así Pueden ganar Los luchadores Pero sí Pero reconoce Que fue inteligente Andrés El que pierde La dimensión Es Latin Lover Al estar empujando Pero ya al haber Referis Hay batalla Mira que fácil Jesús es hablar A toro pasado Yo lo dije antes Antes Que viene Pero tú Es que tú predispones O sea Es muy fácil hablar Ay sí Porque el tirante Sabes que no lo quiere Entonces no estás diciendo Nada nuevo Mira lo agarra descuidado Lo agarra descuidado Que le mandara un fax Andrés Por lo menos que diga Venga dense las manos Vamos a continuar Esta batalla Pues estoy en el cuadrilátero Todavía no entraba Al cuadrilátero El tirante ¿Me das la razón o no? No Imposible Oye no entraba El tirante Al cuadrilátero No lo dejaba entrar Latin Lover Ay no lo dejaba entrar Oye Por Pierrot No lo dejaba entrar No seas así No lo dejaba No lo dejaba entrar Oye Jesús Mira lo que te dieron No seas obcecado Yo te puedo decir una cosa A diferencia de tu opinión Y sin dar Mira mira Aquí está el momento A ver Ahí está No lo dejaba entrar A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buen trabajo! ¿Cuándo comemos? Nos merecemos algo bien bueno y especial. Como la pizza de Domino's con el clásico Alpesto Trust. Preparada a mano y al momento con ingredientes frescos horneados en la masa. Y para más sabor, aceite de oliva, más queso y especias frescas. Una grande con un ingrediente, solo $9.99. Llama, ordena y empezamos. Así tu pizza te llega. ¡Papi, hazle también una casita a Rosita! ¿Solo si Rosita trae Domino's? Yo viajo mucho, pero estoy muy cerca de mi familia. Les llamo todos los días con Colecta en Español. Es tan barato. Para ahorrar en llamadas por cobrar, marca... 800, 2, 26, 27, 27. Me lo dijo mi esposa. Ahorramos mucho y hablamos más. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Los niños están bien? Ah, perfecto. Pásame a Algelica y Félix. Y ahora, pásame a la prima de la abuela también. Con Colecta en Español es fácil ahorrar. Sea testigo de la lucha de un padre para sostener su familia unida. El coraje de una mujer para amar de nuevo. Ahora, novelas inspiradoras que brotan a la vida en una colección de videos inspirados en las novelas de Daniel Steele. Su primer cassette del calidoscopio Daniel Steele es solo $4.95 con suscripción. Jacqueline Smith y Perry Keen estrellas de las aventuras de las hermanas reunidas después de décadas aparte. Escape a Europa en las joyas de Daniel Steele para encontrar un imperio construido de amor y ambición y el latido del corazón de Daniel Steele que lo tocará con una historia de amor moderno. Es suyo en esta colección de videos conmovedores basados en las novelas más apreciadas de Daniel Steele. El encanto de Hollywood, los llanos majestuosos del oeste americano, las historias que han ganado corazones alrededor del mundo, ahora son suyos en una dádiva de colecciones de videos. Ordenelos ahora y disfrútenlos. Usted disfrutará esta colección de videos basados en las novelas de Daniel Steele. El primer video del calidoscopio Daniel Steele es solo $4.95 más cargos de flete y envío. Llame ahora a 1-800-295-9933. ¡Ay, ay, ay, Latin Lover! ¡Ay, octagón! ¡Ay, qué risa dan! Faltos de respeto, irreverentes, buenos para nada. ¡Miren nada más! Y aquí la patada del cabrito. ¡Octagón, bájese usted, hombre! Tan buenas personas en su familia y usted, sus hermanos, etcétera. Y miren nada más. Su reina, digo, su presidenta, el club de aficionados. ¿Y por qué Latin Lover está contra el tirante? Que no, exactamente, ya lo predispuso. Ya es culpa del Latin Lover y aquí lo descuentan. Aquí el problema, más allá de que esté o no el tirante, ¿sabes cuál es el problema, Andrés, amigos? Lo que yo considero es esto. Tiene tanta predisposición Latin Lover que está descuidando la batalla. Este es un error que le puede costar el campeonato. Él no debe dejar su concentración, no debe dejar de pensar en el objetivo único que lo mueve, el estar aquí, que vaya a mantenerse como campeón al fin y al cabo. Si tiene pie rota al sanguinario, si tiene al público y sus porras, si tiene al tirantes, es una cosa secundaria, Andrés. Creo que la concentración no se puede ni se debe perder. Este es un momento muy difícil en la tercera caída para Latin Lover, el actual campeón. Pero esto, esto ya está en el olvido. Él está concentrado en la batalla. Creo que la segunda caída, pues ya, ya queda para la polémica. Pero usted, amigo de Televisa, que sigue esa transmisión, usted tiene, pues, en verdad, el punto de vista que usted escoja. Yo estoy en contra totalmente de Arturo Rivera. Pero si yo no te estoy pidiendo que estés a mi favor, nada más que acos con congruencia, perdón. Ya, o sea, tu verdad es universal, correcto, ya no sigo. Bueno, pues, este momento, este momento es muy difícil. Pierrot tiene la sartén por el mango. Eso es una realidad en la tercera caída. Nuevamente, esto está prohibido. Esta tabla, no crea usted que es la del ocho ni la del nueve. Esta tabla mide más de tres milímetros, así que está haciendo daño, y mucho daño, Jesús. Te lo dije al principio del programa, este señor Pierrot, me da un poco de risa, perdón ustedes, pero es que es un personaje que nos provoca la hilaridad a veces, porque esto que hace, pues, se lo saca de la manga. Esa tabla, no sé de dónde. Ahora voltea bandera. Ahí está. Sí, el que tenía que ser estrellado, terminó con la frente lastimada, Pierrot. Exactamente, Arturo, qué bien estás viendo la lucha. Pero esta es la cosa que no debe suceder, esto es lo que no debe hacer Latin Lover. Octagon le dijo que no, exacto, sí. Pero no debe hacerlo Latin Lover, ¿para qué con...? La lucha no es con el tirantes, es contra Pierrot, y hay que demostrarle aquí a Nuevo Laredo que se es mejor que el rival, que el que pretende ser campeón, que el retador. Latin Lover no pierda la concentración. El público de Nuevo Laredo, Arturo, confía en que, pues, cada uno salga victorioso. En mi caso, creo que el campeón debe y tiene por qué mantenerse ahí. Bueno, pues, por lo pronto aquí está bajando Latin Lover a Pierrot. Le va a poner aquí una, pues, la de a caballo. La de a caballo, vamos a ver. Se zafa del brazo. Vea nada más. No se rinde y le está diciendo a todo mundo, pero a Letella. Pero no es lo que veamos en movimientos de mano, sino lo que diga el luchador. Bueno, se zafa, se zafa Pierrot medio. Se resbaló Latin Lover. Que va a buscar nuevamente al tirantes. Es cierto, pierde concentración. ¡Ya! Ya le dieron al tirante. Con la tabla. Mira nada más el rostro, compadre. ¡Foul de Pierrot! Y ahora Pierrot es el que se va a quejar de foul. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah, caray! Está confundido todo. Voltea Pierrot, dice quién me dio. Mire, y va a haber octagón y por intervención de Secon, ¿sabe qué? ¡Nuevo campeón nacional de los semicompletos! ¡Por intervención del Secon! El tirante ni se enteró. Fíjate todo lo que provocó la actitud de Latin Lover de ir a buscar al tirantes. ¿Cómo se está decidiendo esta batalla? ¡Vaya! Ha sido polémica esta lucha. Y queda para la historia. Gana Pierrot esta batalla. Es el nuevo campeón. Cosa que solamente cinco aficionados están de acuerdo y están contentos. Mira, pues. Será el sereno, pero es el nuevo campeón nacional. Pues sí, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en el resultado. Tirantes echó a perder la lucha. No le echó a perder Latin Lover. No, el tirantes. Mira, mira, por eso te digo, tu verdad es universal. ¿Por qué no entiendes? ¿Quién va a amenazar al tirantes? Ahí no se da cuenta. Pierrot ciertamente faulega y eso lo vemos ahí, miren. Se acerca. Y vámonos. Pero el tirantes estaba lesionado y el que finca el faul es Pierrot. ¿Y el que finca el faul es Pierrot? Sí, claro. Y mira, cuando se mete octagón es lo que ve el tirantes. O sea, ¿dónde echa a perder el tirantes? Con todo respeto y cariño, Andrés. Qué bueno que es con cariño. Eso me hace sentirme bien. Pero, ay Dios. Ay, ese tirantes. Octagón perdió la calma, es cierto. Un hombre con tanta experiencia, como es el caso de Octagón, no tenía que haber intervenido. Lo hace y se decide. Es el resultado. Gana Pierrot Jesús. Y bueno, pues es una batalla polémica. La verdad que la decisión a veces resulta no ser del agrado de algunos y sí de otros. Pero así es la lucha libre profesional. Sabemos que Pierrot hace cosas así. Oye, mira, aquí se acerca un aficionado y dice que una lucha sin rudeza es como un peluquero sin tijera. Esa voz, mi Oscar. Bueno, miren las damas. Si hay confusión, evidentemente, ¿no? O sea, la gente no está conforme con el desarrollo de la misma. En eso vamos a estar de acuerdo totalmente. Pero así se dieron las circunstancias. Ya lo había señalado Jesús. Desde el momento mismo en que Latin Lover se ocupa más del tirantes que del rival, podía suceder cualquier cosa. Y este saludo rudo, vea nada más. Quiere decir que en Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo hay rudos. Y bueno, ya pónganle el cinturón al campeón. Pues sí, no, campeón nacional, pero de aquí, ¿sabes qué? Mira nada más la dama, mira. Quiere llorar. Que Latin quiere llorar. Mira qué guapa. Qué guapa ruda. Sí. Yo. Ahí voy. ¿A quién? Sí, correcto. Correctísimo. Esta es la porra de Pierrot, como apuntaba Arturo Rivera. Estoy de acuerdo. Y evidentemente, esta porra oficial de 100% rudos, debe estar muy contento. Contento, Pierrot y su porra, Andrés. Y yo creo que preparados para el festejo, ¿no? Preparados para festejar como debe ser cuando se gana un campeonato. Si tú fueras Pierrot y ganaras este campeonato, ¿cómo lo festejarías? Yo le daba, no, no lo festejaba, le daba el cinturón al Latin Lover. Pierrot, ahí muy satisfecho, contento, contento con lo que le ha regalado el Tirantes. Porque la verdad de las cosas fue un regalo. Se escribió desde la segunda caída que interviene Tirantes. Y fíjate nada más, aquí está con nosotros Guillermo Tuñón y su pequeño hijo, Memito Tuñón Jr. Que a la vez, bueno, pues es ahijado y compadre de Pierrot y está feliz. Ya viene a invitarnos aquí a cenar, Andrés, por el festejo que van a hacer. Lo que te decía, hay que festejar. Desgraciadamente, no acepto, no acepto porque el coraje... No aceptas invitaciones. Con ese, ¿no? Con ese coraje... ¿Ivitaciones o invitaciones? Invitaciones, no acepto. El hígado lo tengo a punto, a punto de estallar. Y esto, esto por la decisión que ha tomado el Tirantes. También a nuestros amigos reporteros, sobre todo a Yuri, que hoy nos... ¿La cantante? No, al licenciado Yuri de la Rosa, que es reportero precisamente. Estamos contigo, Arturo Rivera. Bueno, con el nuevo campeón nacional de peso semicompleto, Pierrot. Buenas noches. Pues nada más quiero decirles a toda la afición aquí de Nuevo Laredo, que aún que me digan que estoy panzón, que parezco sapo. Ahora le gané a su ídolo, a la nena, el campeón, el campeón desde hoy, es el Pierrot. ¡Eso es lo que me causa, Arturo Rivera! ¿Estaría usted dispuesto, estaría usted dispuesto a darle una revancha? ¿A quién? A Latin Lover. ¿Para qué? Bueno, no sé, porque dicen que hay inconformidad. Lo que diga la gente, si la gente, si la gente quiere una revancha, se la doy. Yo sé que no va a querer porque gane legalmente. Que les pregunte Latin Lover si la quiere. Bueno, ahora vamos, por favor, Latin Lover, si es tan amable. Bueno, pues Latin Lover no quiere hacer declaraciones porque está enojado, porque le parece injusta la forma. Arturo, estás ahí con Latin Lover. Bueno, y ahora estamos con Latin Lover, señor, entendemos totalmente su molestia, porque hemos visto en la transmisión todo lo que ha pasado. Una revancha es lo que amerita, señor Latin Lover. Mira, yo quiero lo que quiera la gente, quieren una revancha. Pero mira, Arturo, escúlcheme, por favor, Laredo. Mira, Pierrot, ya estoy harto de ti. No sabes luchar, no me puedes ganar bien. Bien, quiero una jaula, una jaula. Y el que salga primero se lleva el cinturón, porque siempre usas tablas, usas un foul o usas a tu hermana. Bueno, caray, pues mejor regresamos ahí al palco Televisa. Gracias, Arturo. Bueno, pues la discusión es fuerte y la polémica también entre Latin Lover y Pierrot. Así que, señoras y señores, amigos de Televisa, ahí está. Sí, es correcto, estoy de acuerdo contigo, Latin. Déjame traducir, si eres tan amable. Jesús le dice, mira, te lo he dicho una y mil veces, para mí no existes. El número uno soy yo. El hombre que hago la entrada aquí en Nuevo Laredo soy yo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con Latin Lover, Jesús. Bueno, pues será la versión de Pierrot o la de Latin Lover. ¿Con cuál se queda usted, amable amigo de Televisa? Vamos a una pausa, tenemos más. ¡Del Poder Triple A! ¡Qué buen trabajo! ¿Cuándo comemos? Nos merecemos algo bien bueno y especial. Como la pizza de Domino's con el clásico Alpesto Trust. Preparada a mano y al momento con ingredientes frescos horneados en la masa. Y para más sabor, aceite de oliva, más queso y especias frescas. Una grande con un ingrediente, solo 9.99. Llama, ordena y empezamos. Así tu pizza te llega. Que la lista libre, que sea rosa y acabado de hacer solo Domino's. Papi, hazle también una casita a Rosita. ¿Solo si Rosita trae Domino's? Antes de cada pelea, yo siempre llamo casa. Con Colecto en español. Es muy fácil, les ahorro un montón. Para llamar por cobrar, marca... 1-800-226-2727 Y sigue las sencillas instrucciones. Es en español. Marque el código de área. Diga su nombre. Pedro, el tigre. Pedrito, hijo. Mami. ¿Cómo estás? Extraño. Con Colecto en español es fácil ahorrar. Con valor, corazón. Cumplir con orgullo. Solo un miller y el draft. Con esfuerzo, el triunfo. Lograr y celebrar. Competir y superarse. Solo etiqueta negra especialmente filtrada en frío. Luchar y prevalecer. Ganar. Solo un miller y el draft. La más fría. Fonovisa presenta Marco Antonio Solís y Los Bukis. 20 aniversario. Tres discos de colección en un paquete de lujo. 30 exitazos. Trista imaginar. ¿A dónde vas? Yo te necesito. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Aquella. Casas de cartón. Ladrón de buena suerte. Hino a la humildad. Mi mayor necesidad. Chiquilla bonita. Necesito una compañera. Las musiqueras. Presiento que voy a llorar. Si ya no te vuelvo a ver. Falso amor. ¿Cómo dejar de amarte? Y muchos éxitos más. Colección de edición limitada. Marco Antonio Solís y Los Bukis. Son Fonovisa. La Copa América está llegando a su gran final. Y Ecopasaporte Deportivo le trae la más completa cobertura por Cala Visión. Cada noche la Copa América. A la 1 de la mañana es de 10 de la noche pacífico. Y luego a las 7 de la mañana es de 4 pacífico. Don Cecilio García no sabía de su hijo hasta que... ¿Quién es tu padre? Don Cecilio García. Ah, ¿eh? ¿Y Don Cecilio García es tu padre? Es mi padre. Padre contra hijo. Mañana a las 7 de este 4 pacífico. Por Cala Visión. En morir dos veces, todos sabemos que Cristóbal fingió su propia muerte y dejó escondido un dinero sucio. Teniendo por la seguridad de su hija, Silvana quiere irse del país. Pero esto la hace lucir como cómplice de su esposo. No voy a descansar hasta encarcelar a Silvana. Pero un dato importante se suma al expediente. ¿Entonces si rentaron un auto? Ellos no. Fue Cristóbal Ruiz, 10 días después de muerte. Morir dos veces, mañana a las 10 de este 7 pacífico. Y bueno, como dice Heavy Metal, saludos a toda la banda rock and rollera. Y también a toda la afición de la lucha libre y profesional. Tenemos toda la información para que usted se entere de lo que ocurre con las máximas estrellas AAA. El próximo día, 15 de junio, está la triple manía número 5 en el toreo. ¿Caerá una máscara? ¿Máscara Sagrada Junior, Supermuñeco, La Parca Junior o alguno de los payasos? ¿Cuál es su favorito? ¿Rudos o técnicos? Además, un duelo de campeón de campeones, Pierrot Junior contra Latin Lover. Otra vez yo, Pierrot. Tu pesadilla. Nada más que eso, tu pesadilla. Quiero decir al público que yo no soy rudo. Yo soy técnico. Pero también tengo problemas con Canek y con ese bufoncito que es el pierrot. ¿Sabes una cosa? Si tú eres mi pesadilla, no hombre, no sé a qué le llamas pesadilla. Para mí, tenerte enfrente no es nada más que un juego. ¿Y sabes por qué? Porque no significas nada para mí. Porque ahora, ahora soy también campeón nacional semi-incompleto, campeón de campeones. Y para que llegues a mis alturas, te falta mucho. No nada más es así. Es demente. ¿Sí? Y lo único que me causas tú, Canek y todos los demás, ya lo saben, amigos. Eso es lo que me causas. Y me causas siempre cibernético. Eres un bufón. Es lo que eres. Eso. Saludos a toda la banda rock and rollera de México. Tú sabes quién soy yo y te agradezco mucho tu apoyo que me has dado a lo largo del país. Te prometo que ni sangre chicana ni el picudo me van a quitar el lugar que me ha ganado. Bueno, pues aquí estoy, brote. Y para lo que quieras. Si quieres partirte el alma, pues de una vez. ¿Cómo va? Va. Pues vaya que los retos son candentes en triple A. Junio 8, Ciudad Juárez, Chihuahua. Y junio 13, Tijuana, Baja California. Claro que sí, con segunda y tercera versión de lo que será la emoción de la triple manía. Con todas las estrellas de la tres veces estelar. Además, el día 12 del mes de junio tendremos la Copa Discotec. La primera versión de la Copa Discotec que inicia en la Ciudad de México. Justamente este próximo día 12. Estén pendientes porque va a estar sensacional. Además de lucha, habrá con quién bailar. Y la caravana tres veces estelar se presenta el junio 6 en Ciudad Neza. Regresamos con toda la emoción. Y el día junio 7 en Chilpancingo, Guerrero. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes, amables aficionados. Les invitamos para que sigan disfrutando de cada caída, de cada rudo, de cada técnico y de cada emoción que Televisa tiene con el poder triple A. El tongoneo de Miller Lite es el ritmo que está causando sensación. Pero hay tongonistas frustrados. Un caso patético es el de Gloria y su novio Miguel. Miguel es una vergüenza. Él toma Miller Lite, pero no baila el tongoneo. Esto nos conmovió y enviamos a Miguel a practicar con Mestizo. Vean. Y aquí están, Miguel Mestizo, del tongoneo de Miller Lite. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A la larga siempre es bueno usar pilas Energizer. Porque su energía sigue, y sigue, y sigue. Apúrate, Ramón. Tengo un dolor de espalda. Así no vas a disfrutar la boda. Mejor toma Advil. ¿Lo mismo que usas para el dolor de cabeza? Sí, Advil también alivia rápidamente el dolor de espalda. Los doctores recomiendan Advil para el dolor de espalda. Advil actúa directamente en el punto de origen del dolor, deteniéndolo donde comienza. Funciona. Y de los fabricantes de Advil, Children's Advil para niños. Baja la fiebre más rápido que Children's Tylenol y dura casi el doble de tiempo. Children's Advil. Sea testigo de los grandes eventos boxísticos de Galavisión. Y viva las fuertes emociones en los enfrentamientos de importantes figuras del boxeo internacional. Con la narración de Carlos Ávila y los comentarios del tricampeón mundial Wilfredo Vázquez. Peleas exclusivas de Deportes Galavisión. Vea otra emocionante cartelera boxística. Este viernes a las 10 este 7 pacífico. Después de Profundizando. La sonora santanera Laura Pausini, Ricardo Montaner, Ricky Martin y Faye en en vivo edición especial. Este martes a las 9 este 6 pacífico por Galavisión. Hoy con Daniela nos llega con un son tropical. De Cuba y Puerto Rico, Willy Chirino y Víctor Manuel. Todo este miércoles a las 11.30 este 8.30 pacífico por Galavisión con Alma Latina. Lucharon a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Llega de la Huasteca. Es lo único que se sabe de él. Un hombre espectacular. Una vestimenta y un maquillaje que llaman poderosamente la atención. Él es Maníaco. Junto a él, un rudo que conjuga la velocidad y la precisión. Llegando a alturas que él se ha determinado llegar. Apenas inicia el tormento para los técnicos. Aquí está Histeria. Cuando supieron que era su rival, se arrepintieron de haber nacido. Capitán del bando de los guapos. El rudo del 97. Abismo Negro. Y en la otra esquina. Aparece un hombre que hoy le da un mensaje a Abismo Negro. Las clases de lucha libre, jovencitos, son gratis. Aquí está el mexicano. A continuación, el que va a poner en su lugar a los rudos. Ya la empieza a armar. Máscara Sagrada Junior. Y como capitán de esta esquina, la esquina que va a ganar. La esquina de los técnicos. El que se atrevió al cambio. Aquí tienen al nuevo ídolo de México. Blue Devil Junior. Vámonos. Vámonos a la batalla. Que van a salir chispas. Yo creí que vas a empezar. Vámonos. Chispas de este lucha. No de nadie nos busque. Tres razones hay en la vida. Tres. Tres razones hay. Una. La calidad de los técnicos. La segunda. La segunda caída. Lo espectaculares que son. Y después que van a ganar. Y la tercera es la tercera caída. Eso sí. Bueno, pues aquí está el mexicano con Abismo Negro. Hace tiempo no veíamos al mexicano. Es un muy buen luchador. Con sus botas de abigeo. Ahí está Histeria gritando que arriba los rudos. Fíjate que esta es la tercia. Que conjuga en la rudeza mi querido Jesús Andrés. La espectacularidad. Vuelan. Tienen precisión. O sea, son luchadores distintos a pesar de ser rudos. No solo basan su poderío en la maña, en el abuso o en el romper el reglamento. Infringirlo no es su misión principal. Sino que sí saben gladiar y vaya que lo hacen bien. A mí se me hace que no conjugan ni el verbo luchar. Fíjate, de ese tamaño. Oye, a ti te fían. Este es Histeria. Histeria. Histeria y aparece ahí una pancarta que dice porra ruda. Cada vez son más rudos. Estoy totalmente de acuerdo con Arturo. Pero la cantidad no hace calidad, ¿eh? Y los moscos. Porra ruda de los moscos. Este es Histeria. Qué bonita vestimenta, ¿eh? Vienen los cambios. Los cambios en la lucha libre. Una palabra que utiliza mi compañero Jesús Zúñiga mucho. Que dice renovarse o morir. Sí, estoy de acuerdo contigo, Jesús. Y aquí tenemos a un equipo muy renovado, Arturo. Mira, quienes no se atreven al cambio se quedaron en el ayer. Y es como no reconocer que el hombre hace muchos años conquistó la luna. O que se sigue experimentando. En fin, tantas cosas que se han cambiado. Estamos en la era de la computadora. Estamos a finales de un siglo. Y hay quienes como el Ringo Mendoza no se quitan su horrible calzón. Faltan menos de mil días para el año 2000, quiero informarte. Hay una campaña que tiene Televisa y pronto estaremos en el día 950. Pongan mucha atención en sus televisores. Y bueno, pues, la gente está diciendo que otro que venga. Abismo Negro, cuídese porque el mexicano es precisamente su papá. Oye, ¿a ti no te han hablado de Huasteca? No. No, yo ando hablando a todo el mundo. Nomás falta que se lleven Antonio Peña. Digo, no, no los he contestado. Para ver si les organiza alguna abuela. Pues sí, o que les mande un script de algo. Pero bueno, hablando de mujeres y traiciones, hablemos de las traiciones del tirante. Se fueron consumiendo las caídas. Bueno, querido Andrés, aquí hay problemas. Y mira, Blue Demon no debe hacer esto, no debe hacer esto, Blue Demon. Pero ¿sabes quién lo provocó? El tirante lo fue a jalar de la cabellera. No se vale. ¿Qué pidieron que ya no hablan del tirante? Es peluche. Yo soy muy obediente. Es peluche que traen los microbuceros. Está calvo. Que no, no diga. ¿Qué te pasa? Claro que es su cabellera. ¿Cuánto cuesta la que no? Ah, pues lo que tú quieras aportar. Porque no sé, digo. Ah, bueno. Mira nada más. Qué bien. Hay cuerdas. Qué bien. Eso no te interesa. Pero ve el castigo, cómo lo está ejecutando. Digo, no interesa en este momento, ¿no? Es la primera caída. Los reporteros gráficos, nuestros compañeros, están muy cerca de las acciones. De este cuadrilátero de 6x6. Donde entra la pasión. Donde viene la supremacía. Donde hay que decir, yo soy el número uno. Yo soy mejor que tú. Y qué buen momento. Eso sí no lo puede negar Arturo Rivera de Blue Demon Jr. Ya lo dijimos. Es un luchador que se atrevió al cambio. Y además, sabe de lucha libre Arturo. Eso es indiscutible, ¿no? Sería también como negar que hay sol. Que hay noche. Que hay día. Entonces, si se atrevió al cambio. Está ahí tratando también por lo pronto imprimir su personalidad. Ve, fue más decente el rudo cuando le dijeron cuerdas, soltó a su rival. Que Blue Demon, cuando le dijeron cuerdas, siguió castigando. Lo que habla de una neta superioridad del bando. Al cual dignamente me honro en apoyar. Es un privilegio ir a la vida diciendo que eres rudo. Este es abismo negro, vean. Pues este no lo conocíamos. Entonces, pues no podemos decir qué era antes, ¿no? O sea, si cambió la indumentaria. También, por ejemplo, Máscara Sagrada Jr. le cambió. ¿Por qué? Porque se atrevió a mostrar el cuero cabelludo. Y aquí da una patada a uno y responde el otro. Ya no me ayuden, compadre. ¡Se arma la rebamba ramba! ¡Qué clase! ¡Qué clase de zapatiza, compadre! Y vaya que es una patada tras otra. Se llevó Blue Demon Jr. y lo mismo maníaco. Sí. Gracias, gracias, Andrés Portopollo. Y él está enojado. Está enojado a este maníaco porque le dice, tú le pegabas y ellos también. ¿De qué se trata? Están para ayudarme, para cooperar. No hay compañerismo. No, no hay. Yo te quiero hablar rápidamente de Abismo Negro. Él tiene poco de estar como profesional, pero atrás de él hay más de cinco o seis años que lo avalan como un luchador profesional. Es un hombre que sí tiene un físico que ha trabajado en el gimnasio. Y además le gusta entrarle a Torreón bailando. Siempre va hacia adelante. Es lo que me gusta de este luchador. Pero, ¿qué me dice usted de Máscara Sagrada Jr.? Que también está viviendo un momento importante. Y aquí ya puso a bailar a los rudos. A los tres, hágame usted el favor. A los tres ya los puso a bailar. Se hace rápidamente a un lado Pepe Tropicasas. ¿Cómo va a terminar con Abismo Negro? Con Quebradora. Con esta Quebradora. Abismo Negro dice, no más, no más. Lo prendió. Y cómo le arranca la Quebradora. Espectacularmente. Como tiene que ser. Ahí con mucha determinación y además con calidad. Ahora el mexicano bailándole. Venga, venga. Venga, mexicano. ¿Quién es? ¿Quién es por el bando rudo? Histeria. ¡Eh! 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 ¡Qué contento! ¡Qué contento estás, Jesucristo! Porque... ¡Bien, bien, bien! Gracias, gracias, querido Andrés. Y parece que el mexicano hoy no solamente le va a dar clases a Abismo Negro, sino también a Histeria. Vamos a ver. ¡Bueno, petazo! ¿A qué le da? Excelente. Después de unas clases de baile, hasta de lucha le va a dar. ¡Vamos a ver, Histeria! ¡A ver! ¡Venga! ¡Saque la casta! No se animó a volar, ¿eh? Nomás fue a ligar con las buenas este mexicano. Sí, ¿verdad? ¡Qué casualidad! No se le da. ¡No se le da! Oye, y fuman como si tuvieran chamacos en la casa. Sí, sí, sí. Algún defecto deberían tener. Y bueno, pues entonces Abismo Negro tiene amarrado prácticamente a mexicano que se saca del castigo rápidamente. Doble patada para Maníaco y a Histeria. Y los tres rudos en esta caída están, bueno, pues casi, casi mordiendo el polvo. Casi, casi, porque no hay que cantar victoria. ¡Ah! Buena plancha en contra de Maníaco e Histeria. Abismo Negro se fue rápidamente cuando lo vio. Y ahora trata de cazarlo. Trata de sacar la ventaja. Vamos a ver si lo logra. Se quita el mexicano y se lleva en Abismo Negro. Y creo que no es su noche, Arturo, ¿eh? No, no es su función, la verdad. Le está yendo mal a los rudos. Pues ya le va a ir a reclamar. ¿Somos o no somos, compadre? Ya le reclama y le dice serenos, morenos. Se acomoda ahí el aditamento, el añadido, con ello la rodillera. Y encima del cuadrilátero estamos viendo este golpe de antebrazo de Maníaco sobre Blue Demon Jr. Sí se ve distinto, pero es la misma calidad que le conocíamos. Y está bonito, muy bonito el uniforme. De eso no cabe duda. Por lo pronto lo van a pasear aquí en el juego de cuerdas. ¡Ah, Maníaco! Vean nada más ahí el uno a uno. Y lo sacan. ¡Ah, caray! Ahí se pega en el filo, ¿no? Y fue en la zona del aguayón. Sí, ahí se queda dolorido porque vaya que debe de doler. Si usted dice es colchoncito, sí, esos azotones al filo son tremendos. Creo que me pregunten, ¿no? Cómo traigo el fax. Ahí te hablan, Andrés. Te están enviando un fax. No, ahorita yo no recibo. No recibo en este momento. Mira quién aparece. Ahora Mexicano nuevamente, que ha dado la clase. Es más, les obligó a los rudos a sacar su cuaderno y su pluma. Porque ha tejido esta primera caída. El público apoya al mexicano y pide duro, duro, duro. E histeria, pierde la compostura, la calma. Se han metido mucho con estos tres rudos. Pero si dejan crecer a esta tercia ruda, cuidado, cuidado. Están los nuevos valores en su apogeo, Arturo. Y la tercia técnica que me dices, también muy buena. Sí, tiene lo suyo, no cabe duda. Porque la capacidad y experiencia del mexicano aunada a lo que está mostrando en su nueva imagen, Blue Demon Jr. Y el ímpetu, el coraje. Ah, caray, mira, ahí quiso hacer una huracarrana. Y lo único que consiguió, pues no, no se la puso bien. Y es que el rival no se deja, es evidente. Algunas personas quizá no lo entiendan. Pero en el intentar, pues está también el fallar. Y el que no intenta, no falla. Y aquí, mira nada más que hermoso suplex. Con puente, decíamos, del mexicano. Una técnica depurada. Y el vuelo de Máscara Sagrada Jr. Para llevarse entre las espuelas. Ay, histeria. Está en total ganando los luchadores técnicos. Lo cual merece el aplauso del público. Y un guacala de pollo en esta primera caída. Pues qué bueno, qué bueno que sea guacala de pollo. Terminó esta primera caída. Mexicano le costó trabajo. No le salió el puente olímpico. Fue defectuoso. Ahí finalmente la rendición. Pero la obtuvo. La obtuvo. No fue lo espectacular que el público hubiera deseado. Pero creo que eso pasa a segundo término. Él se mostró. Se dejó ver. Esta salida estamos viendo la repetición. Esta plancha llevándose a dos luchadores del bando de los rudos. Esta nenita está emocionada. Porque acaban de ganar los luchadores técnicos. Está satisfecha. Lo saluda. Saluda Máscara Sagrada Jr. Que aquí vemos en la repetición. No nada más. Qué momento. Magnífica. Magnífica la toma que nos manda nuestro señor director de cámaras y productor. Rodrigo. Rodrigo Silva. La Copa América está llegando a su gran final. Y Eco Pasaporte Deportivo le trae la más completa cobertura por cada visión. Cada noche la Copa América. A la 1 de la mañana es de 10 de la noche pacífico. Y luego a las 7 de la mañana es de 4 pacífico. Aquí están. Todo lo que querían. Lo último. Lo más caliente. Como la pizza de Domino's con el clásico Alvesto Trust. Preparada a mano y al momento con ingredientes frescos horneados en la masa. Y para más sabor. Aceite de oliva. Más que eso y especias frescas. Una grande con un ingrediente. Solo 9.99. Llama, ordena y empezamos. Así tu pizza te llega. Caliente, sabrosa y acabado de hacer. Solo también. Calientita. Esta está buenísima. No, qué bueno que estamos acordándonos. El cambio se refleja por fuera y por dentro. Como en el totalmente nuevo y rediseñado Toyota Camry del 97. Con una serie de cambios que ahora lo hacen mejor que nunca. Aún más suave y silencioso. Con doble bolsa de aire y una cabina de pasajero reforzada para más seguridad. El nuevo Camry. Mejor que nunca. Siéntelo. Toyota. Calidad que te mueve. Oscar de la Hoya. Como todo hombre, sudo fuerte. Por eso uso Speed Stick Gel de Menel. Ningún otro gel me mantiene más seco para protegerme contra el mal olor hora tras hora. Speed Stick Gel. Protección invencible en gel. De Menel. Esta semana, Chabeli regresa a sus hogares con otra superestrella. Desde una isla en Brasil llena de colorido, animales y los más bellos paisajes naturales. Xuxa, la reina de los bajitos, habló con Chabeli y le reveló sus sueños, sus metas. Hablaron del amor. Y ella le confesó todo. Xuxa en Chabeli. Este jueves a las 9. Este es el 6 pacífico y solo por Galavisión. Para los fanáticos del deporte, Galavisión les trae un programa con todo lo ocurrido en el mundo deportivo los fines de semana. Cuando los domingos en la noche, hora a la 1 de la mañana, este 10 de la noche pacífico. Toda la acción deportiva, los resultados del fin de semana y toda la emoción de los mejores partidos le esperan en Ecodeportivo. Un programa hecho para los que aman el deporte. Ve al oeste y todos los domingos después de Lo Mejor de en Vivo. Y exclusivamente por Galavisión. Tu alternativa por Cable TV. Solo hay un noticiero hispano desde México con 24 horas de información con todo lo acontecido en el país azteca, Estados Unidos y el mundo. 24 horas, porque la noticia no descansa. A las 2 de la mañana, este 11 pacífico, solo por Galavisión. De lunes a viernes, ríase con las locuras, diviértase con los enredos y comienza su día con su amiga más cómica, Anabel. A la 1 de la tarde este, 10 pacífico por Galavisión. Está por empezar ya la segunda caída. Vamos a ver si los técnicos siguen con ese ritmo. Ya bajaron a alguien, no veo. Sí, al tirantes. De aquí no veo la distancia. Sí, sí, ve, lo que pasa es que... Tú me dijiste que no dijiste nada al tirantes. No, 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 lo que pasa es que no quiere reconocer que esas argucias son corrientes, ¿no? De parte de los luchadores técnicos. La verdad es un argumento que utilizan mucho para ocultar su frustración. Porque miren nada más qué hermoso bebé, con la V de la victoria y silbando. Qué hermosísima criatura. Dice que los dos. Dos. Tiene un servidillo chiquillo la vez de la victoria. Mira, pues sí. ¿Y qué necesidad hay de esto? Gracias, amigo. Pues sí, qué necesidad hay de esto. Blue Demon, el único que le debe a mi papá. Ya pagaron. El único. Pues para que se la pase bien. El público de la lucha libre, créame, es exageradamente participativo. Y muchos, hasta lo pueden catalogar como asistir a una función de lucha libre. Como una terapia, no sacas tanto estrés, las tensiones acumuladas. Te vas metiendo tanto a la lucha que hasta los mudos empiezan a gritar. O sea que la catarsis es gratis. Sí, caray. Te ahorras la consulta del psicólogo. Bueno, que también tienen que comer. Aquí lo proyectan y se llevan a los dos compañeros. Y aquí se lo vuelven a llevar. Dicen, no es justo. Pues están fallando mucho los rudos en ese sentido claro. Provocado por los luchadores técnicos. Qué cachetadón de Blue Demon. ¡Otra vez! Qué bárbaro este mismo negro. Pero parece que no aprendió la lección. Y le van a rematar con la quebradora. Y a este hombre las quebradoras le hacen en serio. Sí, le duelen bastante. Fíjate que ese es, digamos que su talón de Aquiles, su lado flaco, su punto débil. Foul. 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 No sério que no lo vi. Foul. Foul. Es un foul. Foul. Mira, aquí se disculpa contigo y con Arturo diciendo que no fue foul, pero, pero que me disculpe ahora sí. Si lo ofendi que me disculpe. ¡Otro foul! ¡Otro foul, Arturo! Vamos a vivirlo para ver qué opinas, Arturo. A ver si ahora sí estás de acuerdo conmigo. ¿Perdón? Muy claro, ¿no? Muy claro el foul. Sí. Ah, otro foul. Bueno, pues ya no es culpa mía, ¿eh? No. Nadie te culpa. No, pero por si las dudas, porque ellos también luego me cargan muertitos. No, ni el tirán no es culpable de esto, ¿eh? No, es de sus papás que no lo supieron guiar. Desde pequeño por el camino del viejo. Bueno, pues por lo pronto, ándele, vámonos. ¿Y ustedes qué, qué? No, porque se hayan robado un borrego va a escasear la barbacoa. ¡No sean quejumbrosos! Si fue foul, ya pasó. Y yo no fui, fue, tete. Y pégale, pégale, que me caen formos. Ay, ese también fue foul de seguro. Vamos a ver, cuidado, ¿eh? Cuidado, aquí están jugando al filo del reglamento. Una guillotina de maníaco Baisteria. Vean nada más cómo le tuerce el tobillo. Sí, los gritotes que se oyen. No es para menos y vamos a ver Abismo Negro en sus marcas. ¡Listos! ¡Ah, aquí está también la inspiración de... ¡Qué rápido, cuánto aspiraste! ¡Qué bueno que reconoce! ¡Qué bueno que reconoce! La plancha con ancas de rana. Estupenda, el estilo de Love Machine. El inmortal, como dice Arturo. Vamos a ver Abismo Negro, prepara su crotch. Nada más así, en cortito, lo pone para Aisteria. Dice, me voy a lanzar un mortal hacia atrás, compadre. Acómodalo un poco más allá, un poco más payasito. ¡Ah, pero qué bonita forma! Giró y le cayó en la rodilla, en la rodilla le cayó. Impresionante giro, ¿eh? Andrés, no podrás negar lo que decíamos. Que es una mezcla de espectacularidad y rudeza. Pero el giro que se avienta para destrozar rodilla, la verdad que bien valió la pena el boleto, nada más por ver este lance. ¿Me permiten? Sí. Gracias, muy amables. Nada más que se concreta, ¿no? Para que no vayan a decir que fue antes. Cuando les levanten la mano, vamos a decir... ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Y el Atlante! Bueno, pues termina... Y el 29 de febrero, vote usted por el tirantes. Termina la segunda caída con dos paules. Clarísimo, estamos en la repetición. Esto ya era el final, el final de la segunda caída, cuando llegaba el abismo negro para el mexicano. Pero los paules ahí quedan entonces. Solamente así pudieron regresar los rudos a esta segunda caída, Jesús. Tú podrás estar de acuerdo o no, pero yo sé que sí estás de acuerdo conmigo. Este giro es espectacular. Sobre su propio eje, da dos giros, ¿eh? Y le cae sobre la rodilla. Parte del peso de histeria cae sobre la rodilla de Máscara Sagrada Junior, que sigue siendo vapuleado, que sigue siendo golpeado, maltratado. Sobre la estima de sus compañeros. El mexicano quiere ayudar y este es el final nada más. Cuando los rudos ganan y se escuchó el clásico. Rudo, rudo, rudo. El próximo día 8 de junio, amigos de Ciudad Juárez, la monumental, la plaza de toros monumental se viste de gala, triple manía en Ciudad Juárez. Bueno, yo nada más quiero comentar esto, Jesús. Como en el béisbol, mucho tiempo, una academia de Paz TV. En triple A, pues, el sello que ha caracterizado es hacer luchadores. Desde muy jóvenes. Hay una cantera grandísima. Y aquí ya se están viendo los frutos con estos jovencitos, que ya son estrellas, son estrellas, Jesús. Sin duda, todos ellos, de alguna manera, han buscado el camino hasta llegar aquí. Para todos ellos hay una historia diferente y un trabajo detrás de cada uno de estos jóvenes que han llegado, como dije, con muchas ilusiones, con muchas ganas de trabajar, con ganas de convertirse en estrellas, en ídolos. Y creo que muchos de ellos, la mayoría, la mayoría, por no decir todos, la mayoría en realidad se han convertido en figura, en estrella. O al menos el proceso se está dando perfectamente. Y que no son improvisados, que hay escuela atrás de ellos. Ninguno de ellos. Y que saben manejar la lucha a ras de lona, lo espectacular, porque es lo suyo. Porque son, pues, son astutos. Y además tienen las características para saber hacer el trabajo aéreo. Y bueno, pues, la tercera caída está difícil para los técnicos. Usted lo está viendo a través de la pantalla. El señor maníaco está sobre la plataforma. Lo mismo hace Abismo Negro con histeria. Golpear, vapulear a Ludemont Jr., que es el capitán del bando técnico. La esquina técnica. No les permiten el ingreso a ninguno de los tres, ¿eh? Observamos Abismo Negro. Miran, no le permite que ingrese. Ahora parece que sí. No. No se concluyó esa entrada. Vamos a ver si el mexicano, con toda su experiencia, puede ponerlos en orden a estos hombres. El Abismo Negro que ya se fue a los vestidores. Y ahora, maníaco, histeria. Son estrellados así. Bien, bien por el mexicano. Y ahora también ingresa Máscara Sagrada Jr. Pero te tengo noticias, Andrés. Ya llegó la silla, bailador. Sí, ya llegó Abismo Negro con una silla. Solamente así puede. Le faltaron recursos a este Abismo Negro al final de la batalla. Y levantó sobre su compañero. La equivocación. Misteria se desespera. Va a darle Abismo Negro. Ahora el mexicano con la silla. Con la vara que midas, serás medido. No hay otra. Es una máxima en la vida. No aguantó, no aguantó la silla. Ni hablar, pero ahí está Blue Demon Jr. Se vuelven espectaculares aquí los luchadores técnicos. ¿Quién es el capitán? Es el capitán, es el capitán. Tres segundos. Fuera. Se acaba la caída y la batalla, Andrés. Así es, ha terminado la lucha. Ganan los técnicos. Ganan los técnicos. Finalmente se hace justicia. Creo que supieron descifrar al final esto que les pusieron los rudos. Ahora están despedazando la máscara de Abismo Negro. Él se lo buscó. Qué bien, qué bien por los luchadores técnicos, Jesús. Bueno, pues aquí hay problemas porque Misteria está histérico precisamente. Le ha dolido tanto la derrota que ya le rasgó la máscara. Maníaco también está muy, muy, muy sentido. Está llorando en una esquina. Y mira nada más lo que está sucediendo aquí para Abismo Negro. ¿En qué momento? Arturo está a pie de ring. Y también le dolió, le dolió esta derrota. Se ha limpiado, ha injugado sus lágrimas ya. Porque sentía Arturo que la batalla era para los rudos. Y no creo, no creo, bueno, no fue, mejor dicho. No, no se pudo. Hay veces que se gana y otras que no. Pero lo que le parece histeria es que esto no es justo, que quiere una oportunidad, un mano a mano, un máscara a máscara, un algo, algo, quiere que le manden algo. Oye, vamos a tratar de hablar aquí con Abismo Negro que se está poniendo la máscara, pero le están dando una zambombiza a su tamaño, como diría el querido Enrique Bermúdez. Pues caray, no sabemos si acercarnos. Lo único que recomendaríamos es que no le peguen en la cabeza porque todavía no concluye sus estudios escolares. Y le están dando, y aquí estamos ya muy cerca del cuadrilátero, tan cerca, y hay sangre. Evidentemente hay sangre, pero no sabemos si es de maníaco, de histeria o de Abismo Negro. Pero deducimos que es del último. Creo que es de Abismo, ¿no? Sí, y mira nada más. Y sabes qué, así se arreglan los rudos porque son machos, lo que sea que suele. Yo no sé para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Él intentó, fue por una silla para ayudar a la causa, no es para que se comporten así, no sé si estás de acuerdo conmigo. La verdad es que estoy confundidísimo por la actitud de histeria y maníaco. Se equivocó Abismo Negro en un momento dado, estoy de acuerdo. Hubo muchas equivocaciones en la primera y la segunda caída de parte de Abismo Negro. Estoy de acuerdo también con ellos. Pero terminar así es maníaco el que está sangrando. Ah, no, los dos. No, Abismo también, Arturo. Sí, los dos, pero el que está sangrando más, perdón, Andrés, es maníaco. ¿Qué clase de entre? Aquí lo estamos viviendo. ¿Qué será metro y medio? Ah, muchachos, por favor, serenos. Todos somos hijos de Dios. No se han de golpear de esa forma. Pero está sabrosísima la batalla, ¿eh? No se deja ninguno a los dos y ya viene el tercero en discordia. Sí, de acuerdo. Pues, ¿en qué va a parar esto? ¿En qué va a parar? Eran tan amigos, comían hasta en el mismo plato. Y ahora no se pueden ver ni en pintura. ¿Cómo cambian las cosas? En cuestión de segundos. Así la vida te cambia en ocasiones. Pero, pues, hay que saber aguantar. Y Abismo Negro, pues, va a tener que platicar largo y tendido con estos hombres. Porque sí se pasaron con él. Él solamente quería la victoria de su tercia. No se da y ahora se está rompiendo la relación. Decíamos que esta tercia puede llegar muy lejos. Pero, pues, primero tienen que ser amigos y no de lo ajeno. Arturo, pues, vamos a platicar si es que puede. Y aquí, sangrando de la cabeza, Abismo Negro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Por qué me hacen eso a mí? Yo que he sido mi hermano para ellos. Ah, caray. Creo que esta entrevista no va a tener que ser muy prolongada. Aquí puede llegar a pasar lo que encaborca. Mejor vamos con ustedes. No, hombre, quítate de ahí, Arturo. Son muchos hombres. Sí, no te vayan a golpear. Sí, sentí la sabrosura, eh. Vayan a ser como los Doberman, que te desconozcan. No, mejor, Arturo, no te acerques. Pero por tu valor, buena entrevista. No, aquí viene, espérame, aquí viene. No entiendo, Arturo, te lo juro. Yo los apoyé lo mejor que pude. Es decir, lo mejor de mí. Me fallaron, Arturo. Te lo juro que me duele que estos par de inútiles, desagradecidos, me hagan esto a mí. Porque ellos me tienen envidia. Yo lo dejo. No, no, pues, yo ni velo en el entierro. Habría que ver otro punto de vista, pero creo que debe ser en otra ocasión. Sí. ¿Por qué? Sí. Vamos para arriba con usted. No vaya a pasar lo que te esconde. Ahora, ¿sabes qué? Cabe hacer una reflexión. Abismo Negro se cambiará al mando de los técnicos. ¿Qué digo? No, deje de usted que diga. No, no, pero no, 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 Jesús. No, bueno, yo no estoy preguntando. Mira, ¿sabes por qué, Jesús? Es que tú lo quieres en el técnico. ¿Sí? ¿Tú lo quieres en el mando técnico? Sí, sí, lo recibí. Ah, bueno. Yo también. Yo te apoyo. Yo soy muy solidario. Mira, y esta es una muestra, una demostración de solidaridad. Estos dos montoneros lo están pegando fuerte. Abismo Negro llegó Blue Demon Jr. Llegó Máscara Sagrada Jr. y Mexicano para defenderlo. Y van a atender a Maniaco y a Histeria como se lo merecen. No es bufete, pero les va a tocar de todo a estos jóvenes. ¡Qué bueno, qué bueno! El público está pidiendo duro, 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 duro. Blue Demon Jr., Máscara Sagrada, Jr. y el Mexicano. Qué bien, ayudando, ayudando a un hombre que estaba encontrando serios problemas. Porque él no se iba a poder levantar, eran dos contra uno. Ya lo habían mordido, ya lo habían pateado, manoteado. Bueno, ¿qué no le hicieron? Ya Máscara Sagrada, lo vemos al fondo con coraje. Qué bueno que defiendan las causas justas solamente. Sí, las causas justas y nobles. Máscara Sagrada Jr. sobre la plataforma. Y ahora parece que está retando Abismo Negro. Algo le está diciendo, dice, desquítate, desquítate de lo que te hicieron. Y la gente está apoyando Abismo Negro extrañamente. Fíjate, la respuesta de la gente, qué interesante es, Andrés. Pero fíjate que no ve bien, eh, Abismo Negro. No tiene visibilidad. Pero por lo pronto ya, ya se está vengando, ya está regresando. Bueno, pues, esa tercia se va a deshacer, créemelo. Creo que está muerta esa tercia, ¿eh? Ahora hasta va a molestar al Tirantes. Esto sí no debe ser porque el Tirantes no tenía ni por qué, ¿verdad? O sea, que no tiene ni ver en ese sentido. ¿Sabes qué? Para cuando haga. Por si las moscas, como dicen allá en el barrio Bravo. En el barrio Bravo de Tepito. Por cierto, un saludo a todos nuestros amigos de Tepito que siguen esta transmisión. Sí, un abrazo a nuestros amigos de la Plaza Me Abre. Especialmente a Tito Bolaños que siempre sigue la transmisión de la lucha libre. Aquí tenemos Abismo Negro con un problema muy fuerte. Se llama histeria. Se llama maníaco. Y es un divorcio pleno ya dado. Ya de veras que manden a seguridad a alguien. Que ya, ya, por favor, ya, que se calmen. Fue un error. Esto parece, parece, no sé, un problema que no tiene fin. Repetición, repetición. Sí, cómo no. Aquí está la equivocación de Abismo Negro, Andrés. Mira, aquí fue donde se encendió la mecha. Sí, mira. Este es el momento justamente donde Abismo Negro traía la silla. Ya de ahí se desencadena todo el problema. Lo que sí es una realidad es que la tercia ya desapareció. O solamente que se vayan a platicar largo y tendido. Que se perdonen, que hagan las paces porque empezaban a brillar. Histeria. Ah, histeria. Parece que le falta un diente, ¿eh? ¿Qué golpiza recibió histeria? Máscara Sagrada Junior también multiplicándose. Pero así es esto de la lucha libre. Y bueno, pues ahí termina la repetición para ustedes. Algo, algo dijo Abismo Negro, no lo alcancé a escuchar, pero investigaremos. Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos más a través de Televisa y el poder triple. No quisimos quedarnos con la duda. Por eso acudimos a este set de Televisa, muy cerca de los vestidores. Para que histeria y maníaco nos expliquen por qué el divorcio con Abismo Negro. Pero sobre todo usted, maníaco, porque caray, pues lo vimos. Fue un error, pero involuntario. Mira, señor, no es posible que este señor, tanto tiempo que hemos trabajado juntos y ahora nos traiciona. No es posible. Pero no es un error. Es un error de él. Nosotros estábamos trabajando bien con él. Y ahora se nos cambia. ¿Por qué, señor? Histeria, no es justo el momento para sumar y no para dividir. ¿Qué está pasando? No es justo. Bueno, si él se quiere cambiar de técnico, cuando quiera a nosotros, donde lo topemos, Abismo. Hoy bien lo que te decimos, maníaco, histeria, cuídate. Porque si eres de los de guácala de pollo, no te la vas a acabar. Cuídate. Esta es la sentencia de dos hombres que verdaderamente están indignados y que parece la reconciliación no se dará. Amigos de Televisa, esto no se ha acabado. Los vamos a acabar. Usted está viendo Galavisión con Alma Latina. Galavisión continúa con... Toda la acción del día en Pasaporte Deportivo. Que tal, que bueno que nos acompañan al Pasaporte Deportivo. La selección de Brasil remontó una desventaja de 2 a 0 para derrotar a México por 3 a 2 en partido correspondiente al Grupo C de la Copa América. La selección de Marruecos derrota 3 a 1 a Malasia en la jornada inaugural del Mundial Juvenil Malasia 97. El italiano Fabio Capello, quien llevó al título al Real Madrid, se convirtió en el nuevo director técnico del Milán de Italia. Miles de aficionados celebraron la coronación de los Toros de Chicago en el basquetbol de la NBA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!